Hola chicos chicas soy Zap y esto es Bueno chicos chicas hoy vamos a hablar de los besos Si el primer beso si para ustedes y yo que no sabemos besar Vamos a aprender a besar Cuando tu ves por ejemplo caminando y ves besándose Dos chicos no digo una chica y un chico y tu dices Bueno cuando ya eres experto besando ya puedes meter lengua Te amo Los hombres te voy a mostrar el primer paso para besar Aunque también hay mujeres pero más que todo son hombres Bueno si no te gusta esa persona que te ha besado Hazla simple, ahí está la chica que me gusta La voy a besar, la voy a besar Si no te gusta que te besen salga de su lado Bueno en caso de mujeres Si va a ser bonito o no va a ser bonito Si no meto lengua no no meto lengua Para eso vamos a seguir unos pasos Así es que chicos Vayan estando su mango y su mano virgen Por favor Cuando digo virgen es porque No se ha besado con nadie todavía El primer paso es humedecer los labios Voy a humedecer mis labios Si, 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 si No, Steve, así no Entonces como? Con los labios Ah, con los labios Lo siento chicas, es que estamos siendo juntos Si vas a humedecer, no vas a humedecer Veas y así, debes humedecer discretamente Prepararte Cuando vas a besarte Va a tener esos movimientos Un poco más fáciles, no? No se te va a complicar El segundo paso es Inclinar tu cabeza hacia un lado Y la otra Así para que tenga esa comunidad Pero tampoco quiere decir que te inclines Hasta así, no? Cierto límite normal El tercer paso El tercer paso es Tienes que besar Osea cerrando tus ojos El tercer paso es Osea Cuando vas a besarte No lo metes todavía Si eres primeriza, no? No lo metas Tu lengua de frente Sino un beso cerrado Nomás como un piquito Así Cerrando la boca Osea ya Para que el beso sea un poco tierno Después poco a poco abres la boca Primero tipo pico No empiezas dando pico Piquitos, piquitos Y ya Pum, pum, pum Y ya después ya existe el chaper El quinto paso es Disfrutar de los labios de tu pareja En ese momento ya es Cuando Tu ya buscas Osea Ya intentas hacer ese Llamado beso francés Meterle la lengua Pero no vas a meterle Y no vas a preguntarle ¿Quieres un beso francés? No, no Tienes que buscar el momento, no? Osea Mientras que tu te besas Osea Con la lenguita ya rosa sus labios Y si ella te responde Significa que No Significa que Si quieres hacerse Y ya poco a poco metes la lengua ya Y si no te responde Le dejas para otra oportunidad Y mientras tanto Para esa oportunidad Practicas más Y te va a salir más y mejor ¿Si o no? Bueno En el sexto paso Con la lengua ya Exploras, no? Osea Ya Un poquito más Aunque esto sea no medio asqueroso Pero un poquito ya Métese ya más dentro de tu lenguita Rosas con su lengua Y como que en allá Va a haber un placer, no? De vez Un poco más excitante Se podría decir El siguiente paso es Cada persona Tiene una forma diferente ¿No? Y nosotros Y ellas también Tenemos que buscar esa forma ¿No? Mientras Osea Ver los labios Leer Osea No vas a mirar así Disimuladamente Besándose Significa besándose Suavemente Tu Lo besas Lo besas Y buscas nuevos métodos ¿No? Si le buscas más adentro O más afuera O un poco más apasionado O un poco más apasionado En ese momento Si Si Mientras Te está pisando Reciben gemidos O tiene otra Otra expresión Ya Tienes que buscar Y saber Y saber Qué tipo de besos Bucear No en el agua No Si no Solamente Tu te besas Y suavemente Osea Botas el aire Osea Ya Osea Cuando tu ya ves Ya te vas a dar cuenta Como es Un segundo paso Refresca tu aliento Antes de besar Que tu aliento no tenga ese mal olor No chocar los dientes No Osea Ir suavemente Tu tienes que acercarte Solamente No No chocar los dientes Duración del beso Si quieres tu un rato Si tu quieres No se Más de una hora Ay Más de una hora Cinco horas No importa todo el año Para el beso No hay duración Uno es Usar las manos Supongamos que este soy yo Y yo soy la chica Bueno no tengo el cabello largo Pero primero Lo que un hombre puede hacer Es osea Recogerle el cabello O agarrarle la Osea Acaecharle la carita Y tu besas así 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 O sino La chica te agarra del cuello Y el chico de la cintura Tienes que jugar también con las manos Otro es Hablarle mediante el beso Cuando tu te estas besando Lo dice el culo por esta Cuando tu te estas besando Osea Tienes que hablar Disimuladamente Ese es Unas cuantas Técnicas O consejos Que yo puede aplicar Y ustedes también Para besar Vamos a aprender a besar Con el mango Osea Tenemos que tener un mango Un durazno O algo suave Y en lo cual Deben hacer un orificio No se si ven aca Un orificio pequeño El tamaño de una mujer Y en ese momento Tu puedes aprender a besar Disimuladamente Tu puedes ir a la calle No siempre oculto Tu puedes así Al final Con el mango puedes aprender a besar ¿No? Bueno Esa es la idea ¿No chicos? Con el mango Y chicos En el beso Déjate llevar Si no te gusto Igual déjate llevar Porque te va a gustar Igual te va a gustar O si no también Pueden utilizar su mano Su mano Su mano Su mano Pueden jugar con esta parte De aca Si no Si no Si tienes una amiga De confianza De patas Aprendemos a besar Le dices a tu amiga Y le dices Si Si no Si no Aunque a veces no funciona eso Pero ya Esa es la idea Espero que se hayan divertido Y no se olviden Compartir con tus amigos Porque también se diviertan Y suscríbanse Al canal Al botón rojo Y si no tienen cuenta Creense Y suscríbanse Y a mi página de Facebook Va a salir Aquí Aquí O si no Simplemente Hagan clic en aquí Para el Facebook Y bueno chicos Chicas Les mando un abrazo Tu eres hepático Porque es gratis El abrazo Y no me olviden Cuidense Chau Miércoles Quería ir al baño Es que yo también quiero aprender a besarte Es que yo también quiero aprender a besarte nomor Que Tu servir Lo Time